Queridos amigos, bienvenidos a su programa El Aborto y la Afección de Conciencia. Con ustedes, su servidor, Saulo Medina Ferrer, psicólogo, voluntario de la causa ProVida. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de, con el nombre que hemos mencionado, El Aborto y la Afección de Conciencia. Vamos a continuar con esta serie de programas, con el número 3. Hoy vamos a tener un diálogo que yo espero que sea muy dilucidador, que nos ayude a mirar en una perspectiva más amplia y más clara, por qué, de cuándo en cuándo, por qué no pasa una semana sin que en los periódicos se hable del aborto, por qué no pasa un lapso corto de tiempo para no caer en alguna inexactitud de pronto, sin que salga un mensaje por ahí de una niña que de pronto está sufriendo mucho, y es cierto que está sufriendo mucho porque parte de la carnicería de un aborto es que se aprovechan del dolor de la madre que no esperaba hacerlo, por qué no pasa un tiempo sin que sepamos de esas noticias como para, comillas, sensibilizarnos y sentir, no, no, es que toca hacer eso, es que pobre señorita, es que pobre mujer. Y yo pregunto, ¿y alguien ha dicho pobre el bebé? ¿Alguien ha dicho pobrecito ese niño que todavía no ha nacido pero que ya tiene sentimientos, sentimientos o, bueno, no, sentimientos tal vez no sea una palabra exacta, sensaciones y le duele? Porque hay pruebas que se hacen con ultrasonido y con toda esta tecnología ciertamente moderna que permite determinar que hay ondas cerebrales y que hay sensación de dolor en un niño y yo no sé a usted que me está escuchando querido amigo, pero yo por lo menos creo que sentiría un gran dolor si alguien me cogiera con una pinza a tratar de partirme mis brazos, no sé pues el resto de las personas pero creo que todos los seres humanos somos de esa manera. Entonces hoy vamos a hacer un poco de historia y vamos a conocer esta realidad del aborto. Yo quiero comenzar mencionando algunas cositas generales. Entonces yo he encontrado como tres puntos en común en las personas que luchan y si me permite luchamos por que se acabe el peor de todos los asesinatos. Un asesinato es una cosa terrible pero dentro de esa categoría tan baja que es la de matar otro ser humano lo más bajo de eso pues es el aborto. Yo he encontrado tres cosas en común. La primera, hay una clara creencia de que esto es un pecado. Es decir, los únicos que luchan, o bueno no sé si los únicos pero por lo menos lo que uno ve así como fuertemente que tiene una lucha contra el aborto es la población que es cristiana y diría yo que católica. Tal vez en Estados Unidos en donde hay una presencia un poco más grande y un mucho más grande de iglesias protestantes tal vez allá se puedan ver un poco más movimientos protestantes. Sin embargo lo que uno encuentra es que las personas que luchan y repito luchamos tenemos claro que esto es una ofensa grande a Dios como lo dijimos en un programa anterior. El segundo aspecto es que se habla del bebé. La mayoría de feministas modernas no tienen en cuenta al bebé. Y yo pregunto cómo puede ser una esencia de mujer que rechaza su propia esencia, la de ser madre. Ok, una mujer no tiene sólo una dimensión de madre, por supuesto es la más importante, pero ¿cómo rechazar lo más importante? Esa es como la segunda condición que yo he visto a este respecto. Y lo tercero que yo he visto es un querer mirar el problema del aborto, la tragedia del aborto en una perspectiva social. Porque se pretende que la señorita o que la mujer, independientemente de su edad, que aborte, se quede en silencio. O sea, que a un espectáculo sea una situación totalmente anónima, privada. Y por ejemplo hay una estadística que yo conocí alguna vez y es que en Bogotá se presenta la mayor cantidad de abortos los viernes por la tarde. ¿Por qué razón? Porque los abortistas van haciendo su negocio, así como el que vende carros, llama al señor para decirle, bueno, ¿qué opina del carro que le ofrecí? Si le parece que es un buen motor, ¿cómo está bien? ¿Qué opina su esposa? Etcétera. El abortista también va cultivando a la pobre niña asustada, a la señorita que no ve otra salida. Y cuando finalmente logra su negocio, el uno se gana la vida vendiendo carros, el otro se gana la vida descuartizando seres humanos. Cuando finalmente logra su negocio, pues es muy probable que sea un viernes. ¿Por qué? Porque le dicen a la señorita, mira, tú te haces el procedimiento, acuérdate de lo que decíamos en el programa anterior, ¿no? IVE, se empieza a tratar de decir. El IVE, me voy a hacer un IVE, como que me voy a cortar el cabello, ¿no? Entonces tú te haces el procedimiento el viernes y descansas el sábado y el domingo. Y si acaso el lunes todavía estás manchando, pues le dices a tu mami que te llegó el periodo muy fuerte y que quieres quedarte en casa, que no vas a ir a clases, si es una estudiante. Y ya el martes o más tardar el miércoles, continúas con tu vida. Y no tienes por qué dejar tus estudios por un niño por el cual no estabas preparada, fue un error, la próxima vez lo vas a hacer mejor. El problema es que ese aborto, esa carnicería que sucede de manera callada y fría y silenciosa, apúrele, 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 que tengo cinco o seis procedimientos más que hacer, eso no se queda ahí solamente en el vientre de esta mujer, sino que como ella está tan conectada a la vida como todas las mujeres, esto empieza a afectarla de una manera que vamos a ver en estos programas, a nivel emocional, a nivel afectivo, a nivel espiritual. Pero yo sigo con mi historia. Las personas que luchamos por el aborto nos damos cuenta que esto tiene un problema social. ¿Y por qué es un problema social? Porque el aborto es el mayor genocidio que puede existir. Es un genocidio silencioso, ¿no? Ya sabemos que la palabra genocidio hace referencia pues a matar a una generación. Genocidio generación. Viene de la misma palabra. Miren, les voy a dar un dato que dije en un programa anterior, me lo encontré ya como un poco más exacto. Un aborto en Estados Unidos cuesta en promedio 375 dólares. Eso quiere decir que se han matado o de acuerdo a la cantidad de abortos que se estiman se han producido 18.8 billones con B, no con M, billones. 18.8 billones de dólares. Eso es una cantidad grandísima de dinero. Y ahí empezamos a entender. Esto es un asunto de plata. Ahora, sucede que las oportunidades para una persona o para la sociedad en general las podríamos describir en gracia de ejemplo en este momento como una torta. Y cada uno de nosotros, por el simple hecho de existir, pues tiene derecho a una parte de esa torta. Esa parte de la torta, ¿qué traduce? Vivienda, salud, educación, vestido, una serie de cosas más, ¿verdad? Pero, como el corazón humano es avariento, como el corazón humano no se sacia con lo que tiene, sino que siempre pide más, y qué lástima que no le pidamos más a Dios que es lo que verdaderamente nos sacia. Entonces hay unos personajes que no contentos con su pedacito de la torta quieren un poco más. Y ya usted va viendo la conclusión. Si todos quisiéramos toda la torta, ¿qué le pasaría a los demás? Ah, bueno, pues entonces yo no puedo toda la torta. Pero si hay personas o hay agrupaciones de personas que tienen una cantidad grande e importante de la torta, en contraprestación, otro grupo grande de personas se va a quedar sin la torta. Y eso es lo que sucede en buena parte con el aborto. ¿Y quiénes son los que se quedan sin el pedazo de la torta? Los que, por estar formándose en el vientre de su madre, de su señora madre, por estar haciendo la tarea juiciosos de comer y dormir en el vientre de su señora madre, de su mamita, no tienen la posibilidad de defender su pedazo de la torta. Este es un problema social. Y esto nos hace ponerlo en perspectiva. El aborto no empezó el siglo pasado cuando se perfeccionaron algunas técnicas quirúrgicas y qué tristeza que por esta línea se habrán hecho algunas de esas cosas, algunos de esos perfeccionamientos. No. Se cuenta, por ejemplo, que en la época del Imperio Romano y a veces se han encontrado restos de cementerios que son de niños recién nacidos. Por los huesitos se puede ver. Todo parece indicar entonces que lo que hacían estos bárbaros y salvajes, claro, pues si mataban a la gente crucificándola, qué problema hay en dejarla morir cuando naciera. Entonces esos cementerios chiquitos ante la imposibilidad de practicar abortos, pues entonces los dejaban morir cuando nacían. La intención de no dejar vivir al más débil está desde el principio y por eso la Biblia, que no es un libro científico pero que sí nos guía en la sabiduría de nuestro corazón porque nuestro corazón no se llena con solo ciencia. Necesita algo más y ese algo más nos lo brinda la Biblia, el Espíritu Santo, la Iglesia y nuestro mismo Señor Jesucristo. La Biblia nos cuenta de Adán, perdón, de Caín que mató a Abel. Este es un problema de ese punto. Hay un personaje más fuerte que tiene una clínica y que dice yo quiero ganar más plata. Yo me estoy ganando varios millones de dólares o de pesos manchados con sangre. ¿A qué puede saber un almuerzo pagado con un dinero como este? ¿A qué pueden saber unas vacaciones? ¿Qué se puede sentir con unas vacaciones que se pagan a punta de despojos humanos logrados de esta manera? En fin, es uno de los misterios del corazón humano. Entonces, hecha esta introducción que no ha sido tan breve pero que nos ayuda a poner en perspectiva al respecto, ya tenemos claro entonces amigos que el aborto es un problema social que viene desde Caín y Abel cuando las personas quieren más pedazos de la torta de lo que les ha correspondido o pueden alcanzar sin dañar a los demás. Ellos quieren llevarse todo por delante. Y dos, es un negocio. Mira, aquí estoy viendo, yo sigo tratando de documentarme, más o menos hasta el año 2000 se habían matado en Estados Unidos 41 millones 493 mil 800 niños. Eso equivale casi a la población de Colombia. Si llegamos al año pasado 2007 la cifra va llegando 50 millones. Claro que eso que a uno lo asusta también nos debe llenar de gozo. ¿Qué? No los asesinatos sino que acordémonos hermanos que en la medida en que las cosas se ponen difíciles para el ser humano producto de su propio pecado pues en un momento llega a una situación tal en que se da cuenta que no hay nada que hacer por sus propias manos y busca a Cristo. Y eso se está empezando a ver en Estados Unidos porque resulta que ya está empezando a cambiar un poco o se están empezando a dar algunos pasos por ahora tímidos que nos pueden indicar que se va a cambiar esa ley de Estados Unidos. Comencemos por decir entonces que el aborto se instrumentaliza o comienza a través de una institución muy privada que nadie conoce o que no es tan fácil de ver eso no es como ir al supermercado de la esquina que se llama la Federación Internacional de la Planificación Familiar. Sus siglas en inglés es IPPF esa institución organiza el aborto en el tercer mundo y en muchos países también. Claro porque es que si un país tiene una baja población como lo muestra Éxodo al comienzo usted puede ir a leerlo por allá en el capítulo 2 si no estoy mal el faraón no le interesaba que el pueblo de Israel se multiplicara ¿por qué? porque si se multiplicaban se volvían peligrosos ellos querían un pueblo esclavo que tuviera pocos pobladores lo suficientes para suplir sus tontas y caprichosas necesidades pero si un pueblo se pone muy grande pues de pronto se vuelve amenazante imagínese usted una cosa le quiero dar un dato el estado de California el solo estado es mirando su economía es la quinta economía mundial claro usted va a mirar cuántos pobladores tiene ese estado y cuántas personas tiene Estados Unidos más de 300 millones eso contra un país que tiene un millón cinco millones cuántos 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 pobladores puede tener un país centroamericano Colombia es uno de los países más poblados de Sudamérica excluyendo Brasil de estas cuentas que pues es muy grande y Colombia apenas tiene 40 millones 40 millones es el 15% de la población imaginémonos por un momento que nos fuéramos a poner en en lucha los 300 millones contra los 40 millones pues seríamos absolutamente extinguidos ah que no cabemos que la superpoblación eso hace parte de un programa futuro por ahora entonces decimos que la la Federación Internacional de Planificación Familiar IPPF por sus siglas en inglés es la que maneja un poco estas cosas y entonces ellos tienen diferentes organizaciones que también se mueven a ese nivel una se llama la Federación de Planificación Familiar PPF en Estados Unidos otra se llama ProChoice América se llama NARAL por sus siglas en inglés y así hay varias y todas esas tienen sus tentáculos en el tercer mundo entonces por ejemplo si usted pudiera averiguar y yo creo que hay una manera legal de saber eso pero pues pienso que es suficiente con esta información usted puede averiguar que ProFamilia el ente rector mire que falta de respeto que falta de respeto con nuestro señor que fue el que creó la familia decir que una institución que busca matar niños que busca poner a la mujer a luchar contra su propia sexualidad a través de la anticoncepción química está a favor de la familia pues ProFamilia en Colombia es una institución creada con capital de estas instituciones de esta federación que yo les estoy mencionando entonces ellos tienen dos puntos fuertes ellos hablan de la salud de la mujer y de su derecho a elegir ¿y por qué hacen eso? pues porque aquí yo tengo que decir con vergüenza que los hombres estoy hablando del sexo masculino los hombres hemos agredido durante siglos a las mujeres y esto va a empezar a cambiar cuando digo esto es el aborto y toda esta tragedia cuando los hombres nos reencontremos con nuestra propia esencia y así podamos descubrir la maravilla de regalo de Dios que es la mujer en la vida del hombre que no es un regalo como un peluchito sino que al contrario es un complemento es una compañera es alguien sin el cual el hombre no está completo producto de esa increíble agresión durante siglos pues ellas se han sentido justamente en cuanto a su rechazo quiero quedar muy en claro ha sido injusto que el hombre trate mal a la mujer y eso es a lo que yo hablo de que es justo que ellas busquen otra forma de derechos ¿dónde ha estado el mal? en que la señora Margaret Sanger alrededor de 1942 empezó con un pasado oscuro con relación al Ku Klux Klan y demás empezó a mover a las mujeres para que escogieran y pudieran hablar de la salud reproductiva de la mujer y su derecho a elegir ¿a elegir qué? pues a elegir la muerte de sus propios hijos como esta frase de pronto puede ser sacada de contexto yo me permito repetirla una vez más está bien que las mujeres y que toda la sociedad se ponga a pensar en cómo restituirle los derechos a quienes se les ha agredido durante siglos lo que está mal es utilizar esa lucha directa jugar que es lícita jugar con las ilusiones de las mujeres para ponerlas a luchar contra su propio cuerpo contra su propio corazón y contra la vida entonces ella creó Margaret Sanger alrededor de 1942 creó toda una directiva que tiene unos principios absolutamente oscuros una lucha contra la raza es una cosa hasta medio nazi ¿no? porque pues eso es lo que hay en el corazón humano cuando cuando Cristo es alejado de él y entonces se habla de rechazar a los negros y bueno una cantidad de cosas que son verdaderamente patéticas usted empieza a descubrir por aquí cuál es el juego mire lo que dice Margaret Sanger lo más misericordioso que puede hacer una familia numerosa a su hijo infante es matarlo ¿por qué? porque se empieza a jugar con la superpoblación y se empieza a decir no, pero es que ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? es que tener más de dos hijos es mucho es que tener más de tres hijos es mucho es que tener más de un hijo es mucho yo les quiero compartir una cosa mi familia está conformada por mi papá mi mamá y por cuatro hijos yo soy el último el cuarto si mis papás se hubieran dejado guiar por el hecho de que dos hijos es suficiente nos hubiéramos quedado mi hermano el tercero que es sacerdote y yo nos hubiéramos quedado sin existir así que calcule usted de qué tamaño es esto de la superpoblación y que hay que matar y que todo esto la intención ¿cuál es? empoderar al ser humano lo mismo que hizo la serpiente con Eva es que el camino es el mismo empoderar al hombre y a la mujer especialmente a la mujer diciéndole tú eres grande tú puedes tú puedes decidir por ti misma y de esa manera entonces pues ahí vienen todos los problemas después de eso ¿qué se hizo? se creó para avanzar un poco más se avanzó y se llegó a una situación en donde en Estados Unidos una mujer dijo mentirosamente porque ya lo ha reconocido que la habían violado y que ella estaba embarazada y que entonces necesitaba abortar calcule usted ese asunto por supuesto se jugó de una manera cruel con los sentimientos de la gente esto de jugar con los sentimientos de la gente lo reconoció el que se ha sido llamado el rey del aborto el doctor Nathanson creo que se pronuncia en inglés reconoció que se manipuló a la población estadinense sin embargo no vale y con esto quiero terminar esta parte de nuestro programa el aborto viene del demonio porque la muerte viene del demonio ¿no te acuerdas lo que dijo Eva en el pecado original? podemos comer de todos los árboles del jardín menos del que está en medio so pena de muerte la muerte vino a este mundo por el demonio la muerte como la conocemos pues de como síntoma de dolor de egoísmo de desarragaimiento de soltar de todo eso eso vino por cuenta del demonio el aborto es una expresión del demonio y decía alguna vez una persona que en oración sentía como el demonio disfrutaba con cada aborto eso es una tristeza y así se legalizó el aborto en Estados Unidos y ahí comenzó la tristeza y desde ahí se ha venido hacia todos los países de América Latina ¿por qué? porque si América Latina tiene poblaciones pequeñas pobres etcétera podrá seguir siendo manipulada esto suena a un discurso izquierdoso aunque por ejemplo en nuestro país la izquierda es de las más abortistas en Bogotá hay una casa para la población LGBT que es pagada por la alcaldía como lo dijimos antes y no hay una casa para que una mujer pueda decir no quiero abortar ayúdeme señor Estado el Estado no está a favor de las mujeres que no quieren abortar pero yo decía que esta historia tiene un final feliz ¿y por qué tiene un final feliz? que todavía no conocemos pero que va a hacerlo así porque es que la historia del mundo nos acabó el Viernes Santo cuando Cristo murió cuando lo mataron y lo asesinaron salvajemente la historia del mundo continúa el domingo de resurrección entonces ya empiezan a oírse voces al interior y como funciona la política en Estados Unidos en cuanto a la Corte Suprema etcétera empiezan a oírse voces de que hay algunos magistrados que están pensando o que estarían a favor de dar su voto para acabar con esta legalización del aborto parece que un primer paso que no es suficiente pero que podría ayudarnos a hacer más presión para que verdaderamente se prohibiera el aborto de cualquier manera es que relativamente pronto se podría llegar a la sentencia de que se permitiera el aborto solo hasta la décima segunda semana eso no es lo ideal pero es que hoy en día en Estados Unidos una mujer puede abortar hasta un día antes de que su hijo nazca lo cual es terrible ahí sí que la cosa se pone pues todavía más sangrienta literalmente hablando hermanos yo quiero terminar esta pequeña intervención diciendo alguna cosita breve con relación